Un descubrimiento que podría reescribir la historia. Un informe publicado en la revista Science Advances sugiere que el Homo Sapiens existió en Europa varios miles de años antes de lo pensado, lo que significa que podría haber coexistido con los Neandertales. Este hallazgo muestra que había humanos modernos allí hace unos 54.000 años, mucho antes de lo que pensábamos, y lo interesante es que los Neandertales volvieron después. Un equipo de arqueólogos dirigido por el profesor Ludovic Slimac de la Universidad de Toulouse descubrió el diente de un niño y herramientas de piedra en Grot Mandrin, una cueva del sur de Francia. Las herramientas fueron hechas con puntas afiladas, un diseño que no se atribuye a los Neandertales, sino a la industria neroniana. Un único diente que presentaba características de un humano moderno. Es ahora la evidencia más antigua de la especie en Europa. Este hallazgo es probablemente el primero de muchos. Vamos a obtener mucha más información sobre la interacción de los últimos Neandertales y los primeros humanos modernos, y vendrán más descubrimientos de fósiles y también, particularmente importante, pruebas de ADN de algunos de estos fósiles bastante fragmentarios. El descubrimiento de la corta estancia del Homo Sapiens hace 54.000 años significa que la llegada de los humanos modernos a Europa es más compleja de lo que se pensaba.